Música Bien amigos, estamos aquí en otro custom Podemos ver como he acabado el modelado Le he hecho el cabello He hecho dos formas diferentes Esta de aquí me hice guiándome un poco más De la fibra del Toy Biz Ya que en el Toy Biz no tenía como esa forma Cuadrada acá en la parte de arriba Más que nada tenía esa forma Un poco ovalada En la parte de arriba Entonces lo que he hecho es guiarme de Guiarme de la fibra del Toy Biz Que tal vez la pondré por acá a la derecha Para hacer este de aquí Creo que el resultado está muy bueno, me gusta bastante Pero tenemos que pintarla para que se vea aún mejor Y el segundo si me guié de la foto tal cual Del actor, le traté de hacer Más cuadrada, o sea modelé El cabello Y con el cúter Lo corté acá Para que esté un poco más cuadrado Como una cabeza de tipo Minecraft También me gusta Pero son dos estilos diferentes Para variar un poquito Podemos ver que no le he hecho nada A mi figura original Acá está Vamos a enseñarla por acá de costado Porque si no no entra en la cámara Pero acá tengo dos cabezas originales Lo que pasa es que conseguí Las cabezas extras Por separado A un muy buen precio Se la compré a Sandman Collectibles Y está muy bueno Entonces podemos verla Uy disculpen Podemos ver que tal se ve Lo que vamos a hacer ahora Estoy pensando en darle Un color Base negro En el cabello Menos acá a los costados A los costados Así le voy a dejar El color tal cual Y vamos a darle Un pincel seco Con el marrón Vamos a ver si este marrón Lo usamos así nomás O lo mezclamos un poquitito más De blanco Para que dé un tono Pero así le vamos a dar Un pincel súper seco Para que no se vea tan agresivo Porque el actor Tiene el cabello Un poco marrón oscuro Pero no tan No se ve tanto el marrón A veces en algunas tomas Parece negro Y a los costados Vamos a hacer un pincel seco De color blanco Pero como les dije Voy a ver si acá también Pinto de negro Y cómo se ve Vamos a ir probando Y el bigote también Lo hago oscuración un poquito Y la ceja tal cual No acostumbro mucho A pintar En todos mis videos No he pintado Grabando Porque siento que Es un poco complicado Pero vamos a intentarlo acá No prometo nada Si no se ve Es porque No lo logré Pero vamos a intentar ¿Qué tal? Ustedes me dirán ¿Qué tal se va viendo? Vamos Vamos a darle El pincel Puesto al negro Con un poco de diluyente Vamos a moverlo Y vamos a empezar a pintar Sería recomendable Ponerlo creo que En un cuerpo Y empezar a pintarlo ahí Pero bueno No tengo ahorita Donde ponerlo No lo quiero sacar Ese todavía ahí Así que vamos a darle Vamos a pintar Ahí se está viendo Sí Vamos Algo así vamos Voy a poner más La luz Por aquí La luz se cae Ahí está Vamos a ir Voy a secarlo En varias redundancias Con la secadora Para ya agarrar Las partes más cercanas Con un pincel más chiquito En este punto Tengo que hierve En unas imágenes Le hemos puesto El color base negro Igual Tiene que secar un poco Pero vemos que El blanco Absorbe bastante Parte de De lateral Casi todo el lateral Y solo por arriba Tiene el cabello Más oscuro El toybis Me parece que Lo tiene más abajo Así que voy a Parecerme tal cual Al toybis Vamos a buscarle Más en el toybis Espérenme Vale Me equivoqué Igual Tiene los laterales Bien altos Entonces los laterales Tendremos que hacerlo Más o menos A la misma altura Así que Vamos a continuar Listo Ya repasamos La parte que necesitaba Más concentración Lo hice fuera de cámara Todavía no me siento listo Pero Ahora vamos a darle Un pincel seco En la parte de arriba Pero vamos a agilizar El proceso Secando la figura Ya va agarrando forma Pácaro Aquí para el pincel seco Lo que vamos a hacer es Agarrar la pintura Un poquito No lo quiero usar Voy a estar en mi mesa Porque mi mesa ya está bien sucia Pero lo voy a hacer en el polo Vamos a secar Vamos a secar 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 Lo más que podamos Hasta que quede en rezago Esta es la técnica Del pincel seco Es muy buena La veo que todos la hacen Y no he tenido fallos Me ha sabido funcionar Así que Vamos a ver Que tal Y con los rezagos Que hay Le vamos pasando Para que agarre Otro tono Y Tal vez no se vea bien Siempre darle de arriba a abajo En una dirección Como que va agarrando unas luces Vamos a meterle un poquito de blanco Para que se note un poco más Y la misma técnica Le vamos a hacer Vamos a una gotita Y vamos a moverlo Para que vea un marrón más claro El cual Si se note Ojalá Inclusive se le puede agregar Un poco de amarillo Pero Yo creo que con este marrón Bastaría Voy a ver el color Vamos a darle a referencia Yo creo que Ya va a funcionar Un poco más Lo mismo Vamos a agarrar la tela Vamos a Pasar, 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 pasar Para limpearla Ya lo tenemos Ahí lo tenemos Ahora si vamos Y vamos con el pincel seco Ahí está Yo creo que ahora si se ve Si se ve ahora si Ahora acá vamos a pasar el pincel blanco Con pincel seco Vamos Bien amigos Hemos avanzado bastante Podemos ver acá El proceso El cabello se me ha despintado un poquito Porque estoy en otro día Terminando el trabajo Que hemos hecho acá Voy a decirlo brevemente Hemos combinado Hemos hecho una especie de gris Si, me parece que es un gris Y lo que hemos hecho Darle la base En los costados de color gris Y le hemos dado Un pincel seco De color blanco Un pincel seco De color blanco Para que tenga un realce Vamos a ver Un poquito más Como se ve Ahí podemos verlo Como que agarra un poco Las texturas que he creado De esto Ahora lo que quiero hacer es Retocar el cabello un poco Y también dar una especie De difuminado con pincel seco Para que no se vea La transición Porque se ve muy brusco Lo que quiero hacer Es un desvanecido Pero creo que está quedando muy bien Está usando muchísimo Ya me dirán ustedes Qué opinan ¡Para acá! Como lo dije Lo que vamos a hacer ahora es Hacer un pincel seco Y pasarle En los aledaños ¿No? ¿Para qué? Para que no se vea La transición De golpe ¿No? Como que Más bien para que no se vea Así de golpe ¿No? Para que hay una transición Así que vamos a hacer eso Con poquito 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 Con marrón Le meto un poquito de negro También para que agarre el tono Y vamos Vamos ahí Combinando ¿No? Pero esa es la idea Así que Fuera cámaras Listo amigos Este sería el resultado Casi final Podemos verlo Que ya tiene como que Un tipo de difuminación Diferente Diferente Así que Nada Solo quedaría Replicar lo mismo En este de aquí Así que Ahí vamos Me están gustando muchísimo Listo amigos Me salió un gallito Pero Ya está Como podemos ver Ahí No se ve tan agresivo Ya está seco La pintura Y ya queda muy bien Quiero hacer un énfasis En que este cuerpo No es el que se lo voy a dejar Este cuerpo va a ser Para el pelón Para el calvito ¿No? Este lo voy a dejar Tal cual como el de No Way Home A lo mejor le hago Un sombrerito Un gorrito ¿No? Pero Este de aquí Quiero contrarme un cuerpo He visto que el cuerpo De Ulises Cleo Tiene un chalequito Y ese me puede servir bastante Si tienen otras recomendaciones De De que Que otro cuerpo Se puede utilizar Son bienvenidos Pero Así es como se le ve A la primera cabeza Esta es la primera Creo que Está bien Si puede haber cosas Que mejorar A lo mejor Después me animo A pintarle más El bigote Un poco más oscuro Pero creo que está bien Pero son Detalles Minuciosos Mínimos ¿No? Vamos a ver Como se le ve Con la otra cabeza Para cerrar este video Esta me gusta Un poquito más Creo No lo sé Y este me sirve mejor El difuminado Ya al corte Se ve mucho 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 mejor Aquí es más agresivo ¿No? Como que El cabello está tal cual No hay una Difuminación Pero Creo que quedó bien Creo que quedó bien Así que este es un custom Rápido Si quieren tener la versión De San Raimi Que creo que es la favorita De todos El nuevo hijo no está mal Es el mismo actor igual Pero Pero creo que este Está mucho mejor Así que ya saben Parca Cuídense amigos Nos vemos En el próximo No domingo Porque este video No lo voy a sacar el domingo Pero nos vemos El próximo La próxima vez No se olviden darle Like Aquí 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 Cuídense No se olviden darle